Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Basabria, actual comentarista del canal El Fútbol y quiero invitarlos a todos para que el próximo fin de semana asistan a la gran final de la Copa Hualpén 2018. Un fuerte abrazo, los esperamos. Chau, chau. Tras cinco semanas de competencia futbolística intensa en las sedes donde se jugó la Copa Hualpén 2018, cinco categorías ya tienen definidas sus finales, faltando la serie Super Senior. Los encuentros decisivos serán los siguientes. En categoría mini-pibe será Enrique Córdoba vs. Lancet. En infantil, Ajax vs. Cris Pulo Gándara. En años dorados, Enrique Córdoba vs. Cruz Azul. En Senior, Cris Pulo Gándara vs. Fénix de Oro. En honor, Estrella vs. Los Águilas. Y en Super Senior, Armando Larcon se enfrentará al ganador del encuentro entre Pacífico y Caleta Chome. Las finales se jugarán en el Estadio Municipal de Hualpén este domingo a partir de las 11 de la mañana. El día sábado, se jugarán los partidos por el tercer y cuarto lugar en todas las categorías. Hola, ¿cómo están? Les habla Mauricio Castillo, el ejecutivo del gol, relator del CDF. Y los quiero invitar para el próximo fin de semana, para la final de la Copa Hualpén, para que asistan en familia. Y también envío un cariñoso saludo a Césped Olivera, que está organizando esta actividad para la Municipalidad de Hualpén. Un saludo grande y que estén presentes el próximo fin de semana. Abrazo de golpe.